Marta Riesgo ha soltado una bomba en el programa de Ya son las 8 diciendo que Rocío Carrasco la llamó para decirle que quería conocerla Esta llamada se produjo cuando ella y Antonio David rompieron su relación Esta llamada la realizó el director de la revista Lectura, Luis Pliego para decirle que alguien quería hablar con ella y la persona que quería hablar con Marta Riesgo era Rocío Carrasco Rocío Carrasco le dijo que quería conocerla y ofrecerle un proyecto laboral para colaborar juntas e incluso la invitó a cenar Marta Riesgo, pensando que podría ser grabada para utilizarlo en contra de Antonio David les dijo que, gracias, pero no estoy interesada Marta Riesgo desvela que durante la conversación Rocío Carrasco le dijo que le gustaría conocerla y que el proyecto le iba a interesar pero Marta pensaba que esa llamada podría perjudicar a Antonio David ya que pensó que era una trampa Según Marta Riesgo, justo después el director de la revista le pide disculpas por si se ha sentido incómoda y le manda un cartel del concierto homenaje a Rocío Jurado en Sevilla Durante la publicidad, Ya son las 8 ha investigado y sí, el motivo de la llamada era añadir a Marta Riesgo al cartel de cantantes del concierto homenaje a Rocío Jurado Ni nosotros ni la audiencia somos tontos aprovecharon que estaba enfadada con Antonio David aseguró Marta Riesgo Luis Pliego, director de la revista Lectura y amigo de Rocío Carrasco se ha puesto en contacto con Antonio Rossi para decirle que Marta Riesgo está mintiendo Sin embargo, en Ya son las 8 lo ponen en duda por las fuentes que confirmarían que Marta Riesgo dice la verdad dejando a Rocío Carrasco y a su amigo Luis Pliego como mentirosos Pero el director de la revista Lectura y Rocío Carrasco desmienten rotundamente a Marta Riesgo diciendo que ella es la que miente Deja tu opinión en la caja de comentarios pero antes es importante que le des al like suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Gracias y hasta el próximo vídeo Gracias